Evangelio de Octubre 24, 2015 Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Muy bien, hoy estamos celebrando en México a San Rafael Guizar y Valencia, obispo y santo. Por eso la lectura es especial. Probablemente a mis hermanos que me hacen favor de escucharme en otras partes, se les hará extraño el Evangelio, pero esa es la razón. Entremos analizando lo que nos dice el Señor desde dos puntos de vista. Voy a referirme primero a los ordenados, es decir, a los presbíteros, a los obispos, a los diáconos, e inmediatamente también a los padres de familia, padre y madre. ¿Qué dice? Obviamente que cuando me refiero a esto también no excluyo a las superioras de conventos y casas religiosas. El Señor está diciendo, yo soy el buen pastor, y viene aquí una primera parte importante. Yo doy la vida por mis ovejas. Ya Isaías nos había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido y enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva que Dios nos ha venido a traer a través de Jesús? Jesús que es Dios. Pues precisamente que nuestros pecados han sido perdonados. Que nuestro destino no es la muerte y el Hades, el infierno, sino es la resurrección y la vida eterna en el cielo. Esa es la buena nueva y es una buena, es una nueva fantástica. Dice, a curar a los de corazón quebrantado, proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros. Ahí está lo que les estoy diciendo. Pero Dios quiere que vayamos a sanar a los de corazón quebrantado. En días pasados, su santidad Francisco, y no tanto su santidad Francisco ahora que recuerdo uno de los cardenales del sínodo, pero también el Papa. El Papa dijo, nuestra iglesia no es un club de los puros. Y el Cardinal volvió a retomar las mismas palabras para decir, no es nuestra iglesia cerrada solamente una iglesia de puros. Si lo fuera, entonces sería una iglesia de fariseos. Y si tú te consideras un hombre santo y puro, pues quiero decirte que tienes problemas. Aún, y cuando tú tengas conciencia del estado de gracia, y que hace muchos años que no has caído en pecado grave, todo es por gracia de Dios, pero nuestra naturaleza sigue siendo pecadora. No pensemos, pues, que podemos excluir a los demás, y no nos vayamos a erigir nosotros mismos como pecadores. Y ahora viene, y piénsenlo bien, ustedes que me escuchan, que sé que algunos de ustedes son presbíteros, otros diáconos. No sé si en alguna ocasión me llegué a escuchar un obispo, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Esta es una exigencia sine qua non. Es decir, no se puede quitar. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En el caso de los pastores ordenados, cuando abren sus manos para rezar el Padre Nuestro, yo muchas veces veo a gente que lo hace así como pidiendo. Desde mi punto de vista teológico, debería de hacerse con las manos abiertas, de esta forma, y más. ¿Por qué? Porque el que se atreve a seguir el llamado del Señor, se atreve a dar también la vida, como el Señor por sus ovejas. Y habría que hacerse un examen de conciencia muy serio, si realmente estoy dando yo mi vida por las ovejas, o estoy trasquilando aquellas ovejas para ganarme yo una vida que ellos no me pueden pagar. Ahí sería la primera cuestión. Si yo estoy amando realmente a estas ovejas que Dios me ha querido dar, que no son mías, sino son sus hijos, antes que mis fieles. Ahí está ya una primer pregunta. Y eso mismo se puede hacer para el Padre de familia. Tú que has tenido el gozo sensual y espiritual, psicológico, de unirte con tu mujer, o con tu pareja, con tu mujer con hombre, hombre con mujer, y que Dios ha bendecido esa unión con la vida de un hijo tuyo. Estás dispuesto y haces cada día por entregar tu vida precisamente por esos hijos que Dios te ha dado. O eres egoísta, buscas tu bienestar y dejas a los hijos al garete. Dice, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas, las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Tú eres de los que pone horario para tus confesiones. Las confesiones son solamente los jueves de seis a siete, porque los demás días el Padre está muy ocupado. ¿Te atreves a hacer eso? ¿Te atreves a decir, estoy muy ocupado pensando que tienes que ir a ver el partido de fútbol, o irte a tomar tu cafecito porque estás enfadado? Entonces no estás dando la vida por tus ovejas. Entonces realmente no estás gastando tu vida. No puedes decir en conciencia, esta es la copa de mi sangre que se derrama por ustedes, en primera persona. Porque eso es lo que se dice cuando precisamente se hace la consagración. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre que se derrama por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados. No es solamente lo que hizo Cristo, sino nosotros tenemos que irnos cristificando. Y el pastor está llamado de manera especial a configurarse con Cristo. De manera real, objetiva, dinámica, cada día, cada instante. Y no es una llamada a ver si quiere o cuándo le nace. Es una exigencia existencial de cada momento. Y de la misma manera, los padres están llamados a irse dando poco a poco. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Qué palabras tan fuertes? De veras conoces a tus ovejas. Te tomas el tiempo para salir a caminar en medio de tu parroquia, en medio de tu capilla, en medio de tu diócesis. Y no salir en donde te están esperando. No. Salir tú a buscar a aquellos que están aguardando con ansia a Dios pero no saben. Que están hundidos en medio del dolor, de la desesperación. Te tomas el tiempo para salir o prefieres tomar tu chocolate muy a gusto por ahí con tu pan. Y tú, conoces a tus hijos. Te tomas el tiempo para conocerlos. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que él también las traiga. Creo que con eso es más que suficiente, queridos hermanos. recondándoles nada más las palabras del Señor. Yo doy la vida por mis ovejas. Que Dios nos permita a todos los que hemos sido encomendados un rebaño poder llevarlo a buen término. Poder llegar con buenas cuentas con nuestro Padre. Dios les bendiga, hermanos.